¿Qué es lo que nos espera un gobierno de coalición con el que propone Leopoldito y quién lo elige? O sea, eso no puede elegirse un gobierno de coalición, tendría que ser que vuelven a la negociación y pactan qué, unas elecciones trampeadas o aceptan la de las... porque lo estrictamente lógico fuera que el señor Guaidó y compañía, o Leopoldo, que es el que manda ahí, y el zorro viejo, llamamos a Yuppie, sobre todo el tal Borges, que es el que tiene la plata de la Polar y la plata de compartir a Convecchio allí en la Embajada de Estados Unidos, que se pusieran todos de acuerdo para decir, bueno, vamos entonces a reconocer las elecciones de la Asamblea Nacional que ha convocado Maduro, y vamos a entendernos con esos como si fueran nuestros testaferros. Pues no, no es tan fácil, porque esos testaferros no les gustan. Lo que ellos quieren es su propia Asamblea y prorrogar el mandato de Guaidó como presidente provisional. O sea, unas estafas del gobierno y unas estafas de la oposición. Resultado, la gran perdedora es la República. ¿Para qué sirve una prórroga del mandato de Guaidó? Para estrictamente, yo no voy a decir para estrictamente nada, solo para estrictamente seguir como recrear esta rivalidad del 2020 y ponerla todavía en 2021. Ahora, ¿qué garantía trae eso? De que Guaidó esta vez sí sería reconocido por más países, no va a ser. Porque los otros países, por la vía de la ONU o de las influencias de potencia, rusa, china, etcétera, la propia influencia de los árabes en el asunto, o más bien de los de los chiitas, iraníes, etcétera, pues no son árabes, por supuesto, pero son estos persas asociados con árabes como el sirio, etcétera, pudieran dar espacio también a que en el mundo árabe se hiciera un espacio mayor maduro. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que va a primar? ¿La versión Guaidó-Maduro 2020 o la versión Maduro-Guaidó 2021? ¿Pero en base a qué instituciones? ¿A unas elecciones que se hizo de la Asamblea Nacional de que no corresponden a los intereses de la llamada oposición falsaria? O sea, ahí sí yo me enredo, te soy sincero, porque eso es una política de caos completo, de caos en la oposición, porque el gobierno es muy coherente, me da mi vaina, este poder es mío y aquí no me sacas, ni por elecciones, ni por colaboración, ni por negociaciones, ni por acuerdos, ni por dictad de Estados Unidos, ni de nadie. Este es el gobierno Maduro y sigue. Pareciera que el único gran ganador de la partida es como que es Maduro esta vez. No sé por cuántas semanas, pero al parecer se sale con la suya su mandato. Bueno, ¿y cuál mandato? El respudio que se hizo en Egipto con el 5% del electorado el 20 de mayo, hace un año y pico ya, año y medio. Entonces, a ver, ¿qué es lo que viene?